Presentamos el editorial hoy titulado que no los cubra la sombra con el anuncio del presidente Luis Abinader de haber alcanzado un acuerdo amigable para poner fin al polémico y controversial contrato de concesión de la autopista de Samaná o mejor conocido como peaje sombra. Se cerraría un ciclo de gastos no muy claros. El referido peaje sombra tiene su origen en el gobierno del expresidente Leonel Fernández en el año 1999 con la convocatoria a licitación. En el año 2001 Hipólito Mejía como presidente adjudicó la obra bajo la gestión de Miguel Vargas al frente de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones. En el 2002 el Congreso Nacional lo aprobó y en el 2005 comenzó su ejecución siendo otra vez presidente Leonel Fernández. Oficialmente empezó a operar el 12 de diciembre del año 2008 por igual en la gestión de Fernández. Desde entonces se le empezó a llamar peaje sombra. El plazo total del contrato fue a 33 años y tres meses siendo los primeros tres meses hábiles en plazo para la liquidación del contrato. El detalle controversial del contrato señala que si el valor correspondiente a los ingresos por concepto de recaudo de peaje durante dos meses de operación plena es inferior al ingreso garantizado para ese periodo, el gobierno dominicano compensaría la diferencia al concesionario. Aquí se abrieron las puertas para el peaje sombra. Con el objetivo de mantener el equilibrio económico del proyecto también fue aprobada en las actas firmadas en agosto del 2005 y enero del 2006 por el exsecretario de Obras Públicas Manuel de Jesús Freddy Pérez durante el mandato también de Leonel Fernández. El país lleva 13 años pagando el peaje sombra. Ahora el presidente Abinader no sólo debe anunciar el fin del peaje sombra sino que se debe abrir un proceso judicial contra los que aprobaron tanto el contrato original como los que le metieron el adendum. Ahí deben estar presos desde los compañeritos de la base hasta los que apoyaron a Abinader en campaña, que de no hacerlo continuarían bajo la sombra del peaje y de la corrupción. Hasta el próximo comentario.